Hola amigos del canal Random, aquí estamos con el Pepinelo en la plataforma de streamings que no se puede nombrar en Youtube, porque vamos a hablar de la película de James Gunn El Escuadrón Suicida, estamos en directo, podéis ver que el chat está saliendo entre nuestros bellos rostros y como ya sabéis esto es simplemente un podcast, muy entre comillas, una opinión vamos a charlar acerca de nuestra opinión entre nosotros y con la gente que está presente ahora mismo en el streaming entonces mi consejo, como os recomiendo siempre, que a mi es lo que más me gusta ver en internet es que os dejéis este vídeo de fondo, mientras hacéis otra cosa, porque vamos a ser nosotros hablando mientras leéis, mientras limpiáis, mientras cocináis, mientras vais en el coche, donde mejor os venga y no he presentado a mi compañero porque se presenta solo, el Pepinelo Hola Bueno a ver, pues lo he dicho, la película tiene un par de semanas y yo creo que ya tenemos libertad para hablar de ella sin spoilers, no como toda esa gentuza que al día siguiente ya está haciendo vídeos con screeners que se encuentran por ahí, eh, gentuza, luego os meten strikes y lloráis pero bueno, Pepi, vamos a hablar de la película que yo creo que dos semanitas todo el mundo la ha visto o al menos todo el mundo al que le interesa, todo el mundo al que le interesa ya la ha visto así que, eh, pues cuéntanos, Pepinelo, ¿qué te ha parecido el Escuadrón Suicida 2? aunque realmente tiene el 2 por, 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 por castigo, porque realmente no tiene mucho que ver con la primera parte Eh, pues no, bueno, eh, ante todo, eh, va a haber spoiler, ¿vale? vamos, así que, si no lo habéis visto, pues, pues guardaros el vídeo para verlo cuando, cuando por fin vayáis al cine bueno, a ver, a mí me ha gustado, ¿vale? y, y bueno, expondré mis motivos del por qué, pero a mí al menos me ha gustado, no sé a ti sí, sí, yo me lo pasé muy bien, yo tengo un gran pero, yo tengo un gran pero con la película un gran pero y una cosa muy negativa que decir de ella, pero a términos generales me lo pasé muy bien me divertí un montón y, y eso hay que dárselo y ya está ¿podríamos encontrarnos Pepinelo ante la mejor peli del universo DC? pues, fíjate que ayer, pues, mis compañeros que estuvieron en la sala de cine conmigo, pues, preguntaron lo mismo, ¿no? mmm, a ver, a nivel comedia, sí podría decir que sí, la verdad yo creo que si lo tomas como una comedia de acción, yo creo que la mejor, porque comedia del universo DC lo más parecido era Shazam, eh, pero bueno, eh, aquí, pues, es que te marcan que es una comedia desde el principio, ¿no? no tiene que ver nada con la primera película que no sabía muy bien, muy bien de qué iba, ¿no? sino que, no sé, tenía apariencia de ser película seria pero la realidad es que quedaba un poquito coja, ¿no? aquí directamente, eh, te ponen el humor un poco bestia y, 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 y quizás un poquito excesivo también y a correr, sí no, no, yo coincido un poco contigo, sí, se ve claramente el tono desde prácticamente el principio que va a ser, pues, comedia, es, tiene comedia, es una peli de acción tiene escenas, pues, con mucho FX, como viene siendo habitual al final tenemos personajes que son superhéroes, son supervillanos, como queráis llamarlo pero son personajes que tienen poderes y al final, pues, pues tiene que tener peleas, pues, pues eso, espectaculares y demás pero el tono en todo momento es de, de comedia, de comedia chorra, de comedia absurda tiene unos toques divertidos, tiene toques que más que menos pero, en general, pues eso, se ve claramente hacia dónde, hacia dónde se dirige entonces, si te parece Pepinero, podemos ir contando un poquito de qué va la película ¿vale? y, eh, bueno, pues vamos comentando escenas si queremos añadir algo, si queremos restar no sé qué opinas tú porque esto va totalmente improvisado, ¿eh? porque podríamos haberlo preparado, un guión o lo que sea pero, no se da esa tesitura porque en el canal random ya no tenemos tiempo de hacer nada ¡Oh! ¡Mr. Ralec! ¡Te quiero! Bueno Muchas gracias, Ralec, tío 19 meses ya 19 meses, qué grande Bueno, a ver, Pepi Pues venga, empecemos comentando la película, ¿no? La película comienza con el tipo de guardianes de la galaxia, el azul ¿vale? Está en la cárcel y está dando pelotazos ahí en plan, soy la hostia y le fichan para ir al escuadrón suicida Bueno, dicho sea de paso que no tiene prácticamente nada que ver con la primera solo un par de personajes que, bueno poca cosa Los ponen, los llevan juntan un grupito de villanos de mierda o sea, así dicho finamente que son todos, tú los ves y dices pero qué mierda de personajes son estos Digamos que sería, si los pusiéramos no sé, como película serían los villanos de serie Operación Las Vegas o algo así O sea, muy malos, muy malos un tío que tiene una jabalina otro que tiene un brazo que se quitan los brazos y los brazos van solos por el aire una comadreja que, bueno, no llega a hablar en ningún momento no solo... y poco más y quién más había uno que tira un boomerang Sí, la que es de color naranja y la amiga para mí el gran punto negativo de la película Harley Quinn Bueno, es imposible no acordarse del capítulo de los Simpsons de Pucci ¿Vale? De Mirad, molo más que el resto y lo digo todo el tiempo ¿Vale? Para mí es el gran problema de la película Me rechinaba en todo momento sus apariciones pero bueno Van el grupito los llevan a una playa Bueno, la misión básicamente es tienen que irse a una isla que es un país inventado hay un dictador ahí típico, ¿no? Si el dictador está a favor de Estados Unidos le dejamos pero como ha habido problemas internos ahora están en contra de Estados Unidos por tanto ya no los queremos ya no queremos o sea, los dictadores solo los quieren cuando les apoyan ¿no? Lo típico Entonces pues tienen que ir a derrocar al dictador ¿Vale? Y los primeros 5 o 10 minutos de película los masacran prácticamente a todos los miembros del escuadrón suicida este que que nos han presentado pero realmente todo era una estratagema ya que había un segundo grupo de escuadrón suicida con los que ya molan entre comillas ¿Vale? Que bueno eran los que estaban previstos y que son los protagonistas de la película y a continuación nos van a contar la historia de este escuadrón ¿Algo que decir aquí? ¿Pimporro? A ver aquí sí sí te voy a decir que que a ver hay cosas buenas y hay cosas malas ¿no? Buenas o malas vamos a empezar por malas vale a ver te meten un troleo ¿vale? como broma oye pues puede estar bien ¿no? pero claro te han presentado unos personajes han perdido el tiempo en presentaje presentarte al al del pelo largo ¿no? pero luego te das cuenta de que o por lo menos a mí me pasó yo no me acordaba de los nombres de todos los que iban muriendo o sea el del pelo largo parece que va a tener presencia y yo creo que ese es el troleo porque finalmente pues muere igual ¿no? y el resto pues aparecen ahí y ni te saben los nombres ni nada están ahí para no sé para morir pero con poderes totalmente ridículos porque el de los brazos sí que se arranca los brazos y va dando capones a los militares no sé se llamará el hombre lego o algo así no sé cómo se llamará no me acuerdo te decía en el nombre pero no me acuerdo ya no no es que yo no me quedé con los nombres de los personajes y la tía esa de naranja que salta así sobre un helicóptero y lo rompe y muere sí pero es que es totalmente absurdo porque se sube en el helicóptero y ya empieza a chillar sabiendo que que ha metido la pata arm fall off boy vale nos dicen en el chat arm fall off boy vale todo como voy pilotando el inglés pues bueno sí a ver realmente es un poco troleo porque te los presentan para realmente nada pero bueno a mí no me parece mal pero sí es ya te digo la única que sobrevive bueno sobreviendo sobrevive un militar y nuestra amiga Harley Quinn porque mola más que todos los demás vale pero bueno nos centramos en la historia así un poco de los demás como los va reclutando el protagonista es Idris Elba yo no me sé los nombres de ningún personaje vale entonces tú Pini pues los vas diciendo entonces bueno ellos nos cuentan la misión real que hay una instalación super secreta militar con con un tío científico loco malvado que es calvo eh y y bueno pues la misión real es esa tienen que destruir su laboratorio porque tenía como unos avances en armas tal y cual y que no quieren que estén que le pertenezcan a un gobierno que es contrario a Estados Unidos vale y pero como no lo puede intervenir los Estados Unidos pues para eso usan el escuadrón suicida para no intervenir ellos de forma oficial vale digamos que lo hacen como presos renegados entonces en el grupo está Idris Elba que es como una especie de ultramercenario con armas que es experto en todo tipo de armas y John Cena que hace exactamente lo mismo vale luego tenemos el hombre ¿cómo se llamaba? el hombre el que tira bolitas de colores el hombre mota el moteador o poder de mierda el hombre la mujer que habla con las ratas que para mí es uno de los mejores puntos de la película los flashbacks que tiene esta chica con su padre en plan que por la noche vivían en la calle y con sus poderes de manipular a ratas se hacían mantas de ratas les subían a lo alto de una catedral para ver la ciudad cosas totalmente demenciales o sea totalmente como que intentan ser épicas pero a la vez son tan ridículas aposta que resultan cómicas de lo ridículo y surrealista que están siendo ciertas situaciones para mí eso es de lo mejorcito y quien más hay en el grupo el hombre tiburón sí el king shark y a lo mejor se me olvida alguno pero no bueno has dicho al militar que el militar es el coronel que ya estaba en la primera película y y bueno la primera película tienes a Waller que Waller es la tía esta psicópata que los manda allí los recluta y todo que bueno que se le va de las manos totalmente ¿no? y que si tiene que matarlo no le va a temblar la mano a la joya por culo y y nada y luego pues Harley Quinn ¿no? cuando cuando se une al grupo y creo que no nos queda nadie más porque de inicio ninguno de ellos palma no claro de los del inicio sobreviven el militar que has dicho el nombre y Harley Quinn que se unirán al escuadrón 2 al escuadrón real por así decirlo ¿vale? una cosa que yo he leído mucho y con la que no estoy de acuerdo no sé si tú piensas igual que dice la película es súper bestia súper sangrienta yo he leído críticas en foros y demás hay que ir con un cubo de lo sangrienta súper gore no o sea rematadamente no esto es así o sea sí que es verdad y esto hay que decirlo que para el estándar actual que hay en cine sobre todo en cine de superhéroes que se pegan 50 puñetazos en la cara y tienen luego una gotita de sangre aquí pues sí que es verdad que a lo mejor es un poco más sangrienta que el estándar de peli de superhéroes pero una peli sangrienta desagradable gore y tal ni de coña o sea alguna cabecilla cortada algún chorro de sangre ya no nos vengamos arriba hombre aparte venga un tío por la mitad o el tiburón pero de lejos bueno de lejos pero aparte por la mitad pero tal y como estaba yo leyendo parecía que salpicaban vísceras y sangre a la pantalla y no sé qué no a ver tiene momentos los momentos de muerte que tiene si es cierto que son un poquito excesivos a veces ¿no? pero hombre todo va muy enfocado a la comedia a ver no creo que que estas cosas ofendan o por lo menos que pueda herir la sensibilidad cuando te lo están enfocando todo de forma un poco divertida no sé no te ponen algo que sea una muerte que yo que sé que sea muy dramática y no sé qué no te mata un tío disparando un ventilador que le cae una bañera y lo hacen de forma divertida ¿no? claro bueno hay una escena que me ha parecido magnífica que digamos que encuentran como un campamento de guerrilleros ¿no? y se mete el escuadrón y empieza a matar a los guerrilleros porque el militar el colonel está preso en está preso en ese campamento entonces pues les dan la orden ¿no? de los que están fuera de ir a rescatarlo y claro entran empiezan a matar a todo el mundo John Cena y Idris Elba están siempre como picados entre ellos a ver quién es el que mata más el que mata mejor y claro cuando se han cargado a todos descubrimos que eran buenos y que el coronel está tomándose un té tranquilamente con los generales pero se han cargado a todos los demás a toda la rebelión pues que quería acabar con el tirano ¿no? a ver si es cierto a ver la escena es bastante irreal ¿no? porque joder nadie da la alarma nadie grita nadie dispara y hay un momento que se están enfrentando y aparecen tres soldados de frente así mudos también claro y empiezan ahí a no sé a dar puñetazo es un poco tonta la escena ¿no? pero bueno como chiste yo creo que funciona bastante bien sí, sí, es que es un chiste más que otra cosa entonces a ver yo siempre yo soy muy intransigente con las cosas absurdas las cosas que no tienen sentido pero yo todo esto lo perdono si me hace reír y en efecto esta escena no está buscando que está buscando plantearte una situación para meterte un gag que a mi gusto es bastante gracioso vale ¿quieres comentar algo más de aquí Pimporro o seguimos avanzando? pues mira voy a aprovechar el apunte de José Viruete vale que dice que lo peor es que Harley Quinn no iba a salir lo metió Jake Gunn a petición de Warner está de pegote en otra película casi como un Richard Harrison a ver de esto esto es cierto es horrible es horrible se nota se nota mucho y y es que hay hay escenas que son muy muy clarificadoras ¿no? por ejemplo a Harley Quinn pues con la masacre que hay en la en la playa pues la captura pero no la captura a Rebelión sino que de la captura pues el ejército del tirano ¿no? el tirano pues por algún motivo solamente va a interactuar del escuadrón suicida con Harley Quinn digamos que se enamoran los dos de forma un poco absurda porque sí sí porque eres una mujer muy valiente y ya está sí la motivación es Juan Diego Boto era ¿no? el militar el jefe el la motivación la motivación de él es que tú también eres amiga del sentimiento antiamericano no que como era amiga del sentimiento antiamericano no sé qué no sé un poco forzado un poco ridículo y si nos fijamos en las escenas de Harley Quinn va como por libre en la película o sea tiene esa escena luego la capturan la torturan luego se luego se escapa y la mayor la mayor parte de apariciones de Harley Quinn es aparte del escuadrón suicida solamente se junta con ellos al final es como una trama paralela que hayan metido en la película y es que y es eso se nota mucho es una trama paralela de Molo mucho más que los demás y se escapa bueno hay una cosa que yo no entendí muy bien porque hay un momento que la tiene empresa ¿no? y como que ella pues al final pues se escapa ¿no? le hace una llave a uno le roba el arma empieza a tirotearse una cosa como muy fantasmagórica muy yo sola me cargo a todo el castillo ¿no? a todos los que hay por aquí pero hay un momento que se pone a disparar con dos pistolas y como que empiezan a salir como pétalos de flores por detrás y pajaritos y pajaritos y yo claro en ese momento digo ah vale se lo está imaginando la han drogado con un gas de estos de dormirse y está está fantaseando con esto pero no o sea después de eso sale a la calle a ver y no se hace mención nunca más a eso de los pajaritos y de las flores a ver no sé si tú entendiste a ver a mí me recuerda dos cosas la primera es ave de presa la escena del confeti que es igual cuando tiene el cañón de confeti todo es muy colorista tal y cual yo creo que a lo mejor le querían dar ese toque de color de locura y luego me recuerda la escena a Kingsman no sé si recuerda a Kingsman cuando empiezan a estallar las cabezas de la gente y ponen como fuegos artificiales ¿no? en lugar de sangre y me recordaba un poquito a eso ¿no? pero sentido está loca ya está está loca pues hay pajaritos y flores porque está loca hay que buscarle mucho sentido pero sí ya te digo que es que es paralelo al resto de la película es vamos a por Harley Quinn venga vale y ya está el final no sé es que se nota demasiado que es un añadido demasiado sí pues bueno nuestros amigos vivirán muchas aventuras como meterse en un club de striptease en el que está el mismísimo Joyce Kaufman ¿qué pasa? nada que me ha hecho gracia vivirán muchas aventuras como bueno es que tampoco vamos a centrarnos a eso les pasan muchas cosas bueno además hay una cosa que me hizo también mucha gracia que en todo momento les acompaña un nativo Milton Milton era Milton oye aquí sí que lo de Milton me hizo gracia porque van a la torre y yo estaba viendo y digo pero ¿dónde va el tío este? si el tío este solamente está no adelante en todo momento es un chofer que tienen por ahí que les ayuda a saltarse fronteras y demás es como un contacto de la resistencia algo así que les ayuda en todo momento y está con ellos siempre y en el tiroteo final en la escena final pues va con ellos y se mete en la torre les ayuda a poner bombas y demás y en un momento dado le matan y tienen escondidos claro les están disparando y ellos escondidos entre las balas ¡ha muerto Milton! ¿pero quién era Milton? ah pero que Milton seguía vivo es que no tiene ningún sentido a ver y funciona también muy bien ¿no? pero se tira un buen rato con eso pero si estaba con nosotros pues no me he dado cuenta dónde estaba ah pero era el calvo mira tu chico eso cuando lo estaba viendo lo estaba en mi cabeza lo estaba apuntando tío mira cuando hagamos el error de película vamos a poner oye ¿y por qué Milton entra en la torre? vale pues ya no hace falta ponerlo pues porque era un chiste simplemente que estabas sembrando el guionista ¿no? sí es que todo a ver yo ya digo yo perdono todo si me hace reír y esto lo consigue y evidentemente no es que sea fallido es que está hecho a posta pensado para que te lo comas el chiste en un momento dado lo que pasa es que te la siembran durante más de media hora el tío ese para meterte un chiste que funciona muy bien entonces bueno el objetivo es que tras mil historias ¿no? que Harley Quinn mata al presidente porque está loca y mola mucho y tiene que matarlo y la encarcelan se escapa y tienen que ir a por ella y bueno les pasan muchas cosas pero el malo final es el científico ¿vale? que tiene un alienígena en la instalación está experimentando en esa instalación súper secreta con un alienígena un alienígena al que supuestamente tienen cierto control sobre él ¿vale? este alienígena es un estarro ¿lo he dicho bien? estarro, sí lo tienen en escondido es un alienígena que es una especie de estrella de mar ¿vale? que a la gente le tira mini estrellas de mar que se le pegan en la cara y hace al final pues como un efectivamente colmena ¿no? todos los poseídos infectados capturados lo que sea pues son zombies estrella al final pues eso tienen una mente colmena y el estarro este los controla pero el científico calvo malvado pues los tiene les experimenta les corta les corta una pierna les injerta un brazo de otra persona bueno pues al final tiene ahí sus experimentos pero ¿qué pasa? que llegan nuestros amigos con el ansia de destruir todo el laboratorio y estarro pues escapa hombre lo de los experimentos no me queda muy claro vale cortaba gente con la estrella pero ¿para qué? para experimentar pero ¿a experimentar qué? saben que está muerto y con la estrella además él mismo lo dice están muertos pero están todavía comunicados vale ¿y cuál es el experimento? cortarle las piernas a un tío no sé ¿qué tiene de experimento? no lo sé a ver qué pasa a ver qué pasa pues nada el tío cuando tiene la estrella además se ve que la estrella directamente cuando tienen la estrella ya mueren porque digamos que no sé si tendrá algún tipo de ácido pero que les dejan la marca en la cara les mata directamente ¿no? pero no sé lo experimento vale experimento vale y es más grande sí es más grande porque se alimenta vale pero bueno y se suponía y hay algo que decía hay una escena en la que dice que él era que el dictador lo necesitaba a él porque él era el único que podía controlarlo me refiero al calvo al pensador no yo soy el único que puede controlarlo pero a la hora de verdad no puede controlarlo no puede controlar nada es el único que tiene acceso al sótano en fin bueno he visto un comentario por aquí que bueno experimentaba cortándole las piernas pues bueno un poco para saber si le volvían a crecer y también están diciendo en el chat por ejemplo Teseo Nomax que no se llama Estarro se llama Jocántaro Jocántaro vale para que no lo sepáis el monstruo de Karate a Muerte en Torremolinos lo podéis buscar en Google ya veréis que risa vale bueno pues entonces nuestros amigos empiezan a poner bombas para petarlo todo pero aquí viene uno de los plot twists que nos esperan porque resulta que John Cena era malvado amigos oh entonces John Cena realmente pues no no busca que se destruya esto porque corrígeme esto Pimporra encuentran como pruebas de que el gobierno estadounidense lo sabía todo y Idriselva pues esto se lo guarda para poder chantajear al gobierno y John Cena pues esto no quiere que pase digamos que la misión de John Cena era asegurarse de que de que eso no pasara entonces pues tendrán que darse de hostias John Cena y Idriselva durante un rato sí bueno a ver John Cena a ver pues el coronel digamos que bueno esto también es es un poco hay que creérselo ¿no? bueno hay un montón de servidores ¿no? que parece que guardan la información de 30 años pero toda la información de esos super servidores pues oye pues están en un único disco duro ¿vale? con la información de 30 años es muy grande que tiene lo menos 500 gigas creo que era un disco duro sólido además no me fijé bien y bueno y es con esto pues el mundo se tiene que enterar y entonces John Cena no 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 tenemos que destruir esto y la información no puede salir de aquí y bueno a ver John Cena está cumpliendo pues su misión realmente ¿no? digamos que los otros pues tienen tienen remordimiento de conciencia son malos pero de cierta forma son buenos ¿no? podríamos decirlo así que no son tan malos como no son tan malos y y bueno pues al final pues también me hace gracia de que bueno Idris Helva pues oye pues tiene el disco duro y va a chantajear pues a pues a a la señora vamos a llamarla la señora porque no me sé ningún nombre insisto así que la señora me parece bien y bueno la amenaza de oye queremos la libertad y si no subo todo esto a internet lo tengo subido y te mando una muestra ¿vale? joder están en un en una ciudad destrozada en ruina no sé cómo han subido la información de un disco duro a la nube ¿vale? no tengo remota idea de cómo lo han hecho ¿no? recordemos de hecho las comunicaciones estaban cortadas hasta que se destruyó el edificio aquel ¿no? pero bueno oye por algún motivo no sé cómo teniendo el disco duro en la mano pues no tienen ni ordenador ni nada tienen un disco duro en la mano y han conseguido subir la información a a la nube porque si no tengo ni idea eso no sé a mí por ejemplo me chirría mucho ¿no? es como mira está el país en ruina pero he subido este disco que tengo en la mano en la nube ¿vale? ya me dirás cómo ¿no? pero bueno intenta ser intenta ser gente no malvada no malvada bueno bueno destruyen el edificio John Cena muere en la pelea una pelea bastante espectacular se dan patadas se lanzan por los aires pero claro al destruir el edificio bueno hay una escena previa que me resultó maravillosa que que el tiburón el tiburón en todo momento es el alivio cómico es una especie para que nos entendamos es como Grut ¿vale? es un poco idiota es un poco más o menos el mismo rollo que Grut y pasa es que es idiota pero claro que quiere comerse a la gente en todo momento y de hecho no te puedes comer a tus amigos tal tiene ahí como escenas que se intenta comer algún prota que otro vale hay un momento que que entra en el edificio se pone a investigar él a su bola y ve que hay una pecera con 5.000 peces súper bonitos se pone a jugar con ellos le persiguen tal jaja que bonitos son son mis amigos tal y luego en un momento por las explosiones se rompe la pecera y estos pececitos se lo intentan comer y de ahí le llejan lleno de sangre si hombre peces inventados ¿no? y luego me hace gracia ¿no? porque los peces le hacen heridas a lo que es el tiburón con sus colmillos pero luego al tiburón se estrella en el edificio joder le tirotean a un metro y ninguna herida de bala ni del edificio ni nada pero en cambio de los bocaos que le han dado a los peces si, si eso si consigue atravesar tiene dientes muy afilados parece un poco raro pero bueno venga vale tiene dientes muy afilados Pini no te has enterado si, será eso vamos será eso bueno entonces pues esto al petar el edificio pues Jocántaro o no como se llama Starro Starro escapa y empieza a soltar las mini estrellitas ¿no? suelta miles de mini estrellitas empieza a infectar a todo el ejército a los civiles bueno entonces digamos que la señora como que han destruido la instalación y dice oye pues ya ya habéis cumplido lo vuestro heroes y dice coño pero que está aquí el Starro este matando a la gente eso a los Estados Unidos nos la sopla ya está hemos destruido como el laboratorio que es nuestra implicación con esto luego ya me da igual pero ellos como son muy buenos y muy guays los que quedan ¿no? que son Idris Elba Harley Quinn el hombre mota la del ratón y el tiburón salvo que me olvide alguno son esos los que quedan y pues al final como son heroes tal pues van a a destruir al Starro este entonces claro es un monstruo gigantesco de yo que sé 800 metros de altura un kaiju un kaiju y claro estos son pues unos monigotes y fíjate que Idris Elba grande pues un monigote así al lado del bicho y no pueden hacer nada ¿no? le tiran cohetes le tiran ahí cohetes cohetes le tiran como se el hombre mota le tira sus sus rayos sus bolitas de colores es que es un superpoder lamentable es un hombre que tiene que tirar bolitas de colores dos veces al día porque si no se lo comen por dentro y le empieza a estallar así la cara y el maquillaje cuando lleva mucho tiempo agotándose las motas es un maquillaje muy troma le salen como bultos así y potingues verdes por la cara y este hombre es maravilloso porque siempre está como obsesionado con su madre y constantemente durante la película se ve a su madre en diferentes situaciones imagínate que ese tío que nos está dando de hostias es tu madre y sale una señora que han contratado disfrazada de matón imagínate que Starro es tu madre y sale la señora gigante destrozando la ciudad o sea tienen muchos gags con eso con la madre entonces le tira las motas le deja jodido pero a tomar por culo Starro lo pisa era un superpoder de mierda era lamentable y ya está entonces al final pues entre los que quedan un poco lo vencen básicamente no recuerdo ahora por supuesto era Harley Quinn que saltaba con una lanza del hombre jabalina se le mete por el ojo bueno bueno a ver joder es una escena tan conveniente porque subo un edificio y en edificio queda una hilera que es una rampa que apunta directamente al ojo de Starro vamos y dices tú joder tío hombre claro a ver para poder atravesar el ojo tendría que haber un edificio pero yo que sé podría ser un edificio normal o no me pongas una rampa que parece de lanzamiento es como muy descarado y muy a ver es conveniente es conveniente pero me parece demasiado excesivo y luego finalmente entra con la jabalina para nada porque mira dice Guillermo del chat el ojo de Starro es a prueba de balas y de misiles pero no a prueba de jabalinas efectivamente ella consigue entrar no hace nada no hace nada porque quien mata al caillou son las ratas de la chica claro ella hace el agujero en el ojo y la chica rata invoca 50.000 millones de ratas que le entran por el agujero del ojo y se lo comen lo dice que es la ciudad estaban entrando ya en el ojo creo o no las ratas estaban como sujetándola de las piernas pero yo creo que por el agujero del ojo entran y no me acuerdo ya pero bueno el caso es que lo matan las ratas las ratas entran por millones de orificios si las ratas no se ahogan Harley Quinn no se ahoga no se ahoga nadie del ojo del cristalino nada entonces Starro muere y ya está con todo el país destruido ya las estrellitas de la cara las pierden el que estaba partido por la mitad pues oye pues no regenera o sea tal y como lo hubieran dejado pues ahí se queda que te has cortado una pierna con la estrellita en la cara y la pierdes pues tu pierna no vuelve a crecer que te has muerto pues te jodes no hombre pero es que están todos muertos todos los que tienen la estrella mueren directamente ya están muertos no sé no recuperaban luego la conciencia me lo estoy inventando yo eso te lo estás inventando ya están muertos vale 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 están muertos de hecho fíjate que Edric Helva cuando se le echan encima empieza a matarlos si fueran inocentes entiendo yo que no intentaría matarlos vale Edric Helva es un delincuente bueno no no pues mira estaba yo tenía en la cabeza que revivían no me he no me he acordado yo de este detalle que toda la gente moría no 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 revivía vale vale fallo mío bueno pues ya está entonces básicamente le dice a la señora dice hemos hecho lo que nos ha dado la gana pero como tengo el disco duro aquí en internet pues si si nos haces algo a cualquiera de los que quedamos vivos que por supuesto nos vas a dar la libertad y si nos haces algo a nosotros pues pues que te jodas lo publicaremos en internet y la señora como que acepta de primeras no quería aceptar porque tal pero bueno sus propios hombres también eh la reducen porque en un momento dado que como que les dice que se vayan ellos no la obedecen y esta tiene como un pulsador para explotarles las bombas que llevan en el cuello y eh sus propios hombres a la señora la reducen o sea que bueno que la señora termina aceptando que la han desobedecido que la están chantajeando y dice bueno vosotros cuatro quedaos en libertad y ya está ya habéis cumplido la misión ya se termina la película luego tenemos una escena post créditos bueno tenemos dos realmente una pre créditos por así decirlo y una post créditos pepinelo a ver la pre créditos es pues la comadreja que seguía viva ¿no? de la primera escena así que no tiene mucho más se levanta y y se va para la isla a vivir aventuras pues ni idea pero bueno y la segunda pues van al hospital y John Cena sigue vivo ¿por qué sigue vivo? porque van a hacer una serie basada en John Cena en el pacificador y ya está de hecho claro hablando con mis compañeros cuando fuimos era de pero según acaba la peli pero si van a hacer una serie de John Cena como que ha muerto no tiene sentido y en efecto luego viendo la escena post créditos que se desvelo pues este pequeño detalle si tenía sentido entonces pero bueno a ver hombre no sé circunstancias normales no debería estar vivo pero bueno vamos a entender que es una película lo que no sé es si al haber ganado toda esta gente la libertad para un próximo escuadrón suicida lo que hacen es renovar personajes pero si le doy la libertad a esta gente y para la próxima película pues me pues meto un montón de personajes nuevos si pero pueden si sobreviven cuatro realmente puede que reincidan vuelvan a la cárcel o meterte otros diez nuevos y ya está no sé probablemente yo creo que ha funcionado muy bien eso de meter personajes nuevos ¿no? porque a ver muchas veces el problema bueno el problema es algo muy característico en las películas superhéroes sobre todo cuando es la primera de una saga y tal es la presentación de personajes ¿no? te presentan personajes y vas contando pues la historia y bueno y mientras van pues viviendo sus aventuras vas descubriendo poderes tal y cual pero claro cuando vuelves a ver a los personajes en la misma película esa sorpresa de que poderes tendrán tal y cual digamos que la pierden ¿no? y bueno yo creo que es interesante que vayan renovando y bueno y así vaya sacando pues más personajes del mundo de DC ¿no? que la verdad del escuadrón suicida yo la gran mayoría de los que aparecen ni los conocía si son villanos muy según según me dijeron porque yo nunca he leído el mundo cómic y tal son villanos super secundarios y que luego que tienes personajes absurdos que tienes mil para hacer escuadrones suicidas lo se quieras son villanos de tercera división que de diferentes superhéroes o sea que material para sacar nuevos escuadrones hay infinitos como quien dice y si no te y si no te los inventas ¿sabes? pones había un inventado que era el de los brazos creo que el de los brazos ese es el único que se han inventado para la película si no cosas que he leído ¿vale? no hay que afiarse mucho de lo que dice en internet no lo sé es probable que sí porque no sé si lo extrapolamos a un cómic que sentido tiene un villano que se quite los brazos y los brazos hagan así porque realmente no hacen nada no sé que es ridículo en sí mismo ¿no? pero bueno sí pero bueno en términos generales ya un poco para rematar nuestra dilatada difamación difamación no sería la palabra coño ¿cómo sería? difamación ¿cómo sería? una conclusión una conclusión para nuestra dilatada para nuestra dilatada charla ¿vale? difamación no era la palabra que buscaba ¿una conclusión? ¿qué? pues pues bueno a ver yo creo que es una película bastante divertida para pasar el rato está bien y bueno no sé si a mí me da más película de ese tipo pues yo encantado pero prefiero que me dé Suicide Squad de este tipo que a la Suicide Squad me dio y que no hagan cosas en plan a ver de presa que yo cuando vi a ver de presa dije el escuadrón suicidador lo va a ver quien yo sé pero oye viendo a James Gunn que estaba tan tan emocionado digo pues si este tío está tan emocionado por algo será y bueno oye le hemos dado un voto de confianza y a mí no me ha decepcionado la verdad si si y parece que James Gunn ha venido a DC para quedarse creo que vamos a notar una mejoría ahora que Zack Snyder se ha ido y viene James Gunn creo que va a haber un cambio a mejor en el paradigma del universo cinematográfico de DC que lo necesita urgentemente bueno Zack Snyder hoy es tendencia hoy Snyder otra vez nada pues porque ha habido gente que que ha puesto comparativa de ha salido el trailer de Eternals y hay un tío que lanza rayos por los ojos y bueno pues han comparado eso pues con 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 el superman de Snyder y diciendo que oh rayos por los ojos han copiado a Snyder no sé qué aunque parece que Snyder inventó los rayos por los ojos que alguien pudiera volar y han hecho una comparativa de fotos y y bueno no sé yo es que hay yo es que no entiendo que a ver yo entiendo que seas fan de cómics pero que seas fan de 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 lo que hace exclusivamente Zack Snyder pues no lo entiendo la verdad pero pero bueno oye cada uno tiene sus gustos otra cosa es que te inventes teorías o te inventes comparativas solo para no sé para seguir teniéndolo en un pedestal a este hombre no lo sé me parece excesivo pero bueno los de Snyder son como Harley Quinn en la peli viven en su mundo de fantasía bueno oye oye que hemos venido aquí a hablar de cosas divertidas no del puto Zack Snyder sabes yo ya digo en general yo es una película que he disfrutado mucho me lo he pasado muy bien me ha parecido divertida me ha parecido bien hecha tampoco me ha parecido el peliculón de mi vida tampoco me parece la mejor película de acción o de superhéroes que hemos visto pero creo que dentro de DC si no es la mejor está entre las dos o tres mejores hombre a ver yo creo que en la película una película no tiene complejo que es lo que quiere ser que yo creo que es lo más importante oye mira yo quiero ser una película de acción de superhéroes con humor negro disparatado y sobre todo entretenida y con unos personajes que oye hay personajes que te importan o por lo menos digamos que resalta bien los personajes que importan porque otros te los ponen ahí digamos que que bueno tienen menos protagonismo y tal y es evidente quien palma o quien va a palmar y quien no yo creo que es muy evidente a veces ¿no? es más secundario el otro y tal y bueno creo que una película está bastante bien la verdad y ya te digo de DC con humor Shazam es que la única que puede compararse en humor es Shazam y aunque bueno Shazam era más infantil descaradamente más infantil ¿no? pero bueno a ver de rapiña tenía mucho humor también bueno a ver rapiña el humor de ave de presa joder humor humor ¿no? humor entiendo humor sin H bueno madre mía en fin bueno pues poco más podemos decir yo creo que por nuestro lado creo que queda bastante constancia de que nos ha gustado los dos sin ser el cacumen de la apostasía sin ser una maravilla pero creo que que es una película bastante digna que lleva un sello divertida al menos y que el canal random la recomienda entonces si te parece si te parece pepinelo pues ya nos despedimos para youtube y ahora hacemos caso al chat ¿vale? entonces amigos de youtube pues si habéis llegado hasta aquí os damos las gracias espero que hayáis disfrutado de esta charla que hemos tenido de la película y que en comentarios nos dejéis vuestra opinión si os ha gustado si nos ha gustado si estáis de acuerdo con nosotros si queréis que nos desnudemos para el próximo vídeo ¿eh? lo podéis pedir pedid pedid sin complejos cosas luego ya a lo mejor os mandamos a la M pero bueno vosotros podéis pedir lo que queráis pepinelo ¿quieres decir algo para despedir el vídeo? eh no yo con lo último ya no pues ya está amigos recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis hasta luego adiós chau 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 ¡Gracias!